Empezaré recordando que hemos terminado un periodo de presidencia mío de tres años y medio, donde los retos que nos pusimos hace aproximadamente tres años, a lo poco de llegar, se han cumplido, que eran necesarios conseguirlos para poder acometer los retos que vamos a explicar a continuación. Recordando los retos que ya se han explicado, ha sido el control económico, que ha llevado la conclusión de estabilidad económica en los clubes y disminución de la deuda, y sobre todo la deuda pública que teníamos con el Estado. Era un tema de obligación moral, ya no solo legal, de cumplir con el Estado con otros impuestos. Hoy la deuda está prácticamente pagada y la que no ha aplazada, pero ya se ha disminuido más de 500 millones en tres años. La segunda cuestión que planteamos, que era muy importante, era el tema de conseguir la venta centralizada de los derechos audiovisuales a través de una norma de ley, en este caso Real Decretorial y ratificado por el Parlamento, porque estábamos convencidos, la mayoría de los clubes, que era imposible conseguirlo de acuerdo de la propia Asamblea de la Liga de Fútbol Profesional. Era muy difícil ponernos de acuerdo, sobre todo no en el modelo que había que vender todos juntos, sino en el modelo de cómo se repartía el dinero. Yo creo que el Gobierno mantuvo conversaciones y hay que agradecer al Gobierno de España, que parece que hoy va a ser prorrogado el presidente, al haber tomado la decisión de dictar ese Real Decreto. Otro concepto que terminamos, insisto, son temas que eran muy importantes para poder lanzar hacia adelante, era el tema de la integridad en la competición. Tanto integridad en la predeterminación de los resultados. Es muy importante que la calidad de nuestro producto sea de verdad, que no haya ni rumores ni hechos que puedan contaminarla, porque nosotros vendemos un producto, como venden muchísimos, y que es de verdad y que es bueno. Yo creo que en eso también hemos avanzado muchísimo, creando una unidad de integridad y creando las vigilancias pertinentes que tenemos que ver. Pero también unido al tema de la integridad, ha sido el planteamiento de la lucha contra la violencia en los estadios. No solo la violencia física, sino la violencia también verbal. Nosotros queremos que los espacios de los estadios de fútbol deben ser unos espacios familiares y creo que hemos también en este periodo de tiempo disminuido muchísimo la violencia verbal y los movimientos ultras que generaban en los estadios en ocasiones hasta miedos en ir a alguna zona del estadio. Una vez concluido esto, eso fue uno de los motivos fundamentales de convocar nuevas elecciones, porque se inicia un nuevo periodo en donde esto, evidentemente, seguirá habiendo control económico, evidentemente seguirán unidades de integridad, habrá control del tema del fenómeno ultra con los fenómenos aficionados, pero nosotros tenemos que iniciar un nuevo proceso donde uno también de los planes que había, era la internacionalización de la liga más todavía, pues ahora va a ser un poco el eje de actuación de los próximos cuatro años. ¿Pero por qué? Yo creo que es muy importante explicar el porqué, que a veces yo tengo la sensación que por parte de medios de comunicación o de muchos sectores no se entienden muchas decisiones que se toman en la liga hacia el futuro, desde los horarios de televisión, desde muchas cuestiones. Vamos a plantear, vamos a centrarnos en un tema... Mirad, el primer, nos vamos a ir aquí. Aquí está el reto fundamental que tiene la liga de fútbol profesional en los próximos cuatro años. Si nosotros vemos el plano que tenemos en pantalla, nos estamos comparando aquí a las tres grandes ligas de Europa, la Premier League, la nuestra y la Bundesliga. Me refiero primero a la Premier League, donde vemos la cantidad de 5.982 millones de euros, es la cifra de negocio de la Premier League, es la suma de todos los presupuestos que hoy tienen los equipos de la primera división de la Premier League. Si vemos, eso es el color azul que llega al final, si vemos después el color azul, no el claro, sino el que está alrededor, 3.577 millones es lo que ingresa la Premier League en derechos audiovisuales, tanto nacional como internacional, que después veremos un desglose. Y luego, lo que está en azul clarito en medio, que pone 3.236 millones, es lo que gasta la Premier League en salarios. Son datos de esta temporada que estamos empezando. Ya vemos, pasamos a la Liga Española, que es la segunda con cifra de negocios ahora en Europa, hemos adelantado a la Bundesliga, que antes la Bundesliga nos sacaba alguna ventaja, ahora estamos, como vemos, muy empatados a escaso 10 millones de euros, pero donde vemos la cifra de negocio de nuestra Liga es de 3.682 millones de euros. Es, repito, la suma de los presupuestos de nuestros equipos de la Liga Santander. Comparado ya en cifra de negocio, que la cifra de negocio es derechos de televisión, tiquetines, patrocinios, todo lo que hay alrededor, bueno, todo lo que son los ingresos del fútbol, que los conocéis perfectamente, pues nos sacan 2.300 millones de euros más de ingresos la Premier League. En derechos audiovisuales, como vemos, tiene 1.663 millones la Liga Española, comparo con la Premier League, que tiene 3.577, ingresan 2.000 millones más de euros en derechos de televisión nacionales e internacionales, luego querría hacer una diferencia. Y nosotros en salario gastamos 1.625 millones de euros en la Premier League 3.236. La Bundesliga, rápido, 3.572 en cifra de negocio, en derechos audiovisuales 1.330 y en salarios 1.306. Conclusión rápida de esto, lo que nos lleva a diseñar los retos de los próximos años. Es evidente que sí, la Premier League tiene 1.600 millones de euros más gasta en salarios. Si tiene 2.000 millones de euros más en televisión y tiene 2.000 millones de euros más en cifra, 2.300 en cifra de negocio, pero sobre todo gasta más en salarios, el efecto yo creo que rápidamente lo vemos todo. Tenemos un riesgo importante de la pérdida de talento en España. Podemos perder que los jugadores, los grandes jugadores, pues se vayan a la Premier League, porque no olvidemos que la Premier League tiene 20 clubes, la Liga Española tiene 20, la Bundesliga tiene 18, aproximadamente estamos hablando de 500 jugadores en cada primera división de las dos categorías. Si en la primera división inglesa gastan 3.236, la media por jugador es mucho mayor que la que tenemos aquí. Tratado eso a las estrellas o no estrellas, lleva a la conclusión que si nosotros no trabajamos en el aumento de nuestros ingresos, pues los jugadores corremos el riesgo un riesgo real que se vayan a la Premier League. De hecho, ha habido algún éxodo, aunque este año se ha podido controlar bastante a raíz de que hemos podido subir, casi duplicar los derechos de televisión de hace dos años y eso nos ha permitido. Y esta situación es clave a la hora de la estrategia y hay que entenderla porque aquí hay una decisión en la estrategia. ¿Estamos dispuestos el fútbol español, el fútbol profesional español a asumir este reto de intentar mantener, ser la mejor liga del mundo con nuestras figuras? Y nuestros éxitos deportivos o asumimos el reto de no podemos alcanzar a la Premier League nunca, que se nos vayan nuestras figuras y convertirnos en una liga normal. Yo lo pongo muchas veces, ejemplo, ya lo dije el año pasado en varios foros internacionales. El reto es, si dentro de cuatro años la liga española no ha sabido disminuir esas diferencias, pues la Premier League se convertirá en la NBA del mundo, del fútbol, salvo, a lo mejor sale un comentario de la liga europea si me da tiempo, y nosotros seríamos la ACB de baloncesto de aquí, que seríamos la mejor liga de España, pero nos quedaremos así, pero no tendremos la posibilidad como tenemos ahora de tener a los mejores jugadores del mundo. Fijaros, solo un detalle, para ser la mejor, la liga que más ingresa económicamente del mundo no hace falta tener a los mejores jugadores. El año pasado en la entrega del Balón de Oro en Zúrich de la FIFA había tres nominados a Balón de Oro, no era ningún jugador de la Premier y en el once ideal había once jugadores y ninguno era de la Premier. Mensaje en la estrategia, si trabajas la marca de la competición, también puedes ingresar muchísimo dinero y vender tus derechos a buena cantidad, pero hay que tener marca de la competición, hay que tener marca como tiene la Premier, como tiene la NBA, conceptos de marca de competición. Es verdad que hay que tirar de los clubes individuales, pero para no estar a merced de situación deportiva de los clubes o de si tienen grandes jugadores, hay que trabajar muchísimo más la marca. Cuando uno trabaja esta cuestión de la marca y que en la estrategia tiene que saber el por qué pasan estas situaciones y una vez que sabes el por qué diseñas la estrategia para los próximos años. Bueno, son porcentajes de valor, me voy a ir al dato, este es un dato importante que quiero ver para, primero, ¿qué hablamos de los derechos audiovisuales? ¿Cuál es el concepto de los derechos audiovisuales? Primero, está el nacional e internacional. Inglaterra, la Premier ingresa muchísimo más que nosotros en el mercado nacional, aproximadamente son 1.900 millones de euros y nosotros en el mercado nacional 1.000 millones de euros. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué si nosotros teóricamente tenemos los mejores jugadores? Primero, pues bueno, en el mercado nacional hay un tema biológico, ellos son muchísimos más habitantes que nosotros. O sea, por lo tanto, segundo, al ser más habitantes tienen más televisiones en los hogares y entonces es más probable que la gente vea el fútbol porque son muchos más. Pero el tercer factor más importante que nos marca esa diferencia es los abonados a la televisión de pago en Inglaterra en comparación con España. Ellos tienen 15 millones de abonados de pago a la televisión y nosotros tenemos 5. Es decir, cada fin de semana cada fin de semana en Inglaterra hay 10 millones más de espectadores esos espectadores que están en casa que también son en mi opinión también aficionados aficionados vamos a llamarles tipo B pero son aficionados pues cada fin de semana en casa tiene 10 millones más de espectadores que están pagando por ver fútbol que nosotros. Si no solo lo multiplicas por 38 jornadas pues te da esa diferencia que hay. Primer mensaje estratégico si no crecemos en España en abonados a la televisión de pago y nos acercamos a esos valores de la Premier pues no vamos a poder competir con ellos. Ante eso ¿qué hay que preguntarse? ¿Es posible que se pueda crecer en el mercado de la televisión de pago en España? Pues sí porque España es el país de Europa que menos penetración tiene la televisión de pago. Es decir, por número de habitantes España es el menor porcentaje de abonados a la televisión de pago. Un ejemplo es que Portugal casi tiene los mismos abonados de la televisión de pago que tiene España un país que es cuatro o cinco veces inferior a nuestro en habitantes. Un segundo tema importante que se ya es más difícil que lo podamos arreglar con estrategia de la liga es la renta per cápita. El precio el valor del precio del fútbol como vemos en la Premier League es por habitante 30,9 euros al año. Aquí hemos hecho por habitantes lo que cuesta sino para hacer una percepción en España 21,2 o sea en España se está pagando bien somos pocos comparado con ellos cinco millones pero el precio medio es bueno comparado con nuestro nivel de vida pero eso también afecta como vemos las otras ligas pues con la Serie A la Bundesliga o la liga francesa pues estamos bastante mejor situados pues bueno porque yo creo que en Francia pues tienen a nivel nacional estamos hablando de un problema de otra competencia con otros deportes y en Italia pues yo creo que hay un problema de liderazgo en la Serie A italiana que si no lo resuelve pues es una liga en mi opinión que puede tener problemas de supervivencia en un futuro de tres o cuatro años ¿no? Ahora viene internacional aquí me voy a extender un poco más porque afecta a estrategia más del día a día ¿no? Y aquí como vemos en este cuadro empezamos por la Premier League hemos dividido al final al final tenéis el total de lo que se ingresa en la negrita de lo que se está ingresando tanto nacional como internacional voy haciéndolo al revés voy de derecha a izquierda luego es total nacional lo que se ingresa cada uno en su país que como veis la premia son 1989 la Liga Española 1031 la Bundesliga 1150 la Bundesliga nacional nos gana tiene más habitantes también son el doble que nosotros total internacional al que me quiero referir ahora la Premier League ingresa en todo el mundo 1587 millones de euros nosotros 631 en el otro lado ya nos sacaban 900 millones aquí nos sacan los otros mil millones para que son los dos mil de diferencia ¿no? la Bundesliga 180 aquí hay dos grandes ligas que venden sus derechos internacionalmente mucho mejor que las otras pero hay una que es la Premier que nos supera muchísimo ¿no? y si veis hemos dividido lo que la Premier vende en América 249 me voy a comparar directamente la Premier con la Liga Española nosotros 208 todo esto que aquí está resumido son pues aproximadamente entre 50 y 70 contratos operadores de televisión diferentes de contratos que suman estas cantidades o sea no es que vayas a América y se lo vendes a uno se lo vendes a varios en Asia en todos los sitios entonces como vemos la Premier League en América 249 y nosotros 208 en América teóricamente aún somos competitivos con ellos porque tenemos Hispanoamérica donde nuestra Liga es líder ¿qué problema tenemos nosotros en Hispanoamérica? que luego lo compararemos con Asia número de habitantes nivel de vida del ciudadano hispanoamericano que es un nivel de vida en países en países de desarrollo medio-bajo y luego un factor muy importante a la hora tienen ligas locales de fútbol fuerte que lo que hace que tus valores de derechos no se vendan tan bien porque la gente quiere ver su liga local pero bueno EMEA lo que llamamos EMEA es Europa Middle East y África ¿no? ahí también nos saca una diferencia de 400 millones de euros ¿no? en Europa sobre todo lo que es el continente europeo la Premier League nos saca una diferencia importante en los países nórdicos donde hay mucha tradición de ver la Premier League y no tanto la liga española Asia y Pacífico nos sacan ellos tienen 584 y nosotros 124 pues más de 450 millones de euros ¿no? cuando uno ve estas cantidades en todas las zonas donde nos están sacando pues evidentemente hay que diseñar un plan estratégico el por qué y cómo acometer ese plan estratégico empiezo por Asia tema de Asia el que la Premier League nos saque ese volumen de dinero también viene como consecuencia que en Asia hay muchos países de la ex-commonwealth y hay una tradición de ver el fútbol inglés incluso de seguir a equipos ingleses ¿no? y eso hace que nuestro producto del fútbol español le cueste más entrar en ese tipo de mercado no cuento China pero cuento otros muchos que hay ahí que han estado los ingleses mucho más que que los españoles que no han estado y eso se nota en esa historia por ejemplo Hong Kong que es una pequeña colonia que paga muy bien los derechos audiovisuales a la Premier League le paga pero que muy bien pues si este año hace 15 días la Premier League ha sacado concurso y ha obtenido un resultado está sacando 100 millones de euros por temporada contra 12 que saca la liga pero Hong Kong casi es una provincia o era a nivel de aficionados de Inglaterra es el sitio Hong Kong y Singapur donde más nos están sacando en la zona de Asia pero es evidente que eso nos lleva porque cuando uno va a vender los derechos de televisión y en Asia tenemos 10 contratos diferentes cuando te sientas con los operadores de esos países oiga a ver las audiencias que tenemos o ellos mismos te las enseñan claro si tú no trabajas las audiencias de esos países si tú no trabajas el producto que el televidente o el seguidor nuestro en Asia vea el fútbol español pues no te van a pagar más o te van a pagar mejor menos consecuencia de la estrategia la famosa crítica de los horarios claro oiga si yo quiero crecer en Asia pues me tendrán que ver la gente de Asia no van a estar durmiendo que es lo que nos pasaba hace 3 años no teníamos partidos a las 4 de la tarde de la primera división no teníamos partidos a las 12 de la mañana no teníamos partidos los sábados a la una los teníamos todos a las 7, a las 8 a esas horas Asia duerme y la gente ve el fútbol como cualquier deporte en directo el factor diferido es muy pequeño hay que poner para que lo vean pero hay que poner la estrategia con el equilibrio a ver que no me afecta el mercado nacional y que no me afecta la asistencia a los estadios ¿qué ha pasado? pues evidente asistencia a los estadios en las últimas 3 temporadas llevamos 2 millones más de asistencia a los estadios gracias a una política de clubes de abaratamiento de precios de también de menos violencia a los estadios de menos tensión de muchas circunstancias pero hay 2 millones más de espectadores y a nivel nacional del producto audiovisual también ha sido todo lo contrario ha subido de 600 millones a 1000 millones de euros en el último concurso que hicimos y además las audiencias en televisión en el sistema que estamos haciendo dispersión de horarios son mucho mayores que cuando se juntaban los partidos además luego si queréis poner algún ejemplo es muchísimo mayor la diferencia a pesar que se critica que es mejor poner 4 juntos que es más divertido pues no la gente de fútbol la gente de España quiere ver el fútbol dividido y eso nos ha permitido ese fútbol eso nos permite pues también seguir siendo competitivos intentar hacer mercado en países como el continente africano donde estamos haciendo muchísima actividad o también en América donde los partidos de las 6 de la tarde 6 y media o 8 y media 9 menos cuarto que tenemos pues hace que seamos competitivos en esas horas también el problema es que allí competimos con ligas locales fuertes y eso es a la hora de vender los derechos pues se nota porque pues el ciudadano nacional ve también sus partidos sus partidos nacionales claro todo esto lleva a una consecuencia de cómo hay que hacerlo ya lo sabemos los horarios es lo primero que hemos hecho pero no solo los horarios no podemos poner solo los horarios como estrategia de crecimiento a nivel internacional no pues estamos trabajando hemos abierto oficinas ya en Singapur en Singapur lo abrimos ahora perdón en Pekín Shanghái Nueva Delhi lo abrimos hace un mes Nueva York Dubái Johannesburgo y nos quedan por abrir San Pablo en Brasil y luego estamos en un proyecto que presentaremos en breve donde vamos ya no oficinas sino una cosa que llamamos delegaciones vamos a abrir en otros 30 países más nosotros vendemos un producto que es fútbol español lo vendemos a través de una señal pero tenemos que tener nuestros comerciales en nuestra estrategia en cada país porque es diferente por ejemplo este año esta temporada en África se van a hacer siete eventos en parques públicos de siete países diferentes de África donde con el operador de televisiones locales pues van a ver los aficionados que nos siguen pues en un parque van a ver el fútbol español y vamos a organizar una fiesta siete diferentes coincidiendo con el derby con el clásico o con algún otro algún otro partido son eventos que tienen una inversión importante que las compartimos con los paroles de televisión pero que sirven para atraer a nuestro y en Nigeria se me ha olvidado la oficina perdón y en Nigeria también tenemos que nos sirven para atraer a nuestro público para intentar crecer vamos a hacer en China otros siete eventos este año también de este tipo vamos a hacer en Estados Unidos dos en la India vamos a hacer dos en Singapur vamos a hacer también dos o sea todo con el objetivo de trabajar y atraer a todos nuestros seguidores en verano yo creo que ya lo conocéis cuando termina la temporada y la pretemporada hacemos lo que se llama la Liga World Challenge donde sacamos a los equipos españoles a jugar partidos amistosos en todos los continentes hemos estado y lo hacemos todos los veranos hemos estado en Australia con el Atlético de Madrid con el Villarreal con el Málaga hemos estado en China con el Atlético de Madrid también con el Villarreal con el Valencia hemos estado en Estados Unidos con Atlético de Madrid Real Sociedad Eibar hemos estado en Europa en Alemania también con Málaga Atlético de Bilbao con Sporting de Gijón hemos estado en Sudamérica con el Deportivo de La Coruña con el Celta de Vigo los vamos sacando porque hay que hacer marca o sea para poder esa encrucijada que he dicho al principio que habéis visto esa diferencia de dos mil millones que este cuadro el primero que os he enseñado es el que tengo en mi mesía de noche todos los días ¿por qué? porque es el el que te dice que si no trabajamos que si no crecemos en cuatro años tendremos poco recorrido esto es lo que nos hace la fuerza de ese trabajo que tenemos que hacer entre todos los clubes hay que decir y es la verdad que en esta estrategia pues prácticamente todos los clubes están de acuerdo porque es necesario porque ven que si no nuestro fútbol está yo no me gusta decir en peligro porque no es una cuestión de peligro sino que se quedará en un fútbol en el cual ninguno de los clubes que tenemos en la Liga Fútbol Profesional quiere pues en un fútbol no ser el puntero no ser el mejor del mundo como es ahora entonces tenemos que trabajar y diseñar en ese aspecto pero a esto se juntan otros temas que esta es la estrategia de televisión explicada resumidamente pero tenemos otras estrategias que nos tienen que ayudar a crecer y a ser competitivos la Liga Española es de las pocas ligas o casi la única liga del mundo con la Liga Portuguesa que hemos recurrido a la prohibición de los fondos de inversión yo creo que habéis tenido una charla al respecto un seminario que han explicado con respecto a los fondos de inversión ¿por qué? primero porque no creemos que eso sea una esclavitud y estas cosas que dicen desde la FIFA yo no me veo en un galeón de pirata llevando esclavos porque es necesario para nosotros poder competir si nosotros tuviésemos fondos de inversión si los clubes pudiesen compartir con entidades financieras con inversores derechos económicos derechos de las futuras ventas de los jugadores nos permitiría ser más competitivos porque es muy fácil entenderlo si mañana viene el Manchester United por un jugador del Sevilla pues claro el Manchester United siempre va a poder ofrecer mucho más salario porque en global tienen 2.000 millones de euros más por lo tanto muchos clubes ingleses van a poder ofrecer más salario que lo que puede ofrecer el Sevilla a ese jugador que tiene si el Sevilla decide compartir su futura venta con un fondo de inversión está realizando esa futura venta pongamos que son 20 millones le da el 50% está realizando 10 y le puede subir el salario al jugador para que el jugador no se vaya a la Premier League si tú tienes los jugadores si tú tienes la capacidad competitiva con esos jugadores pues evidentemente el Sevilla tendrá más posibilidad deportiva la liga de fútbol española podrá mantener estrellas en ese tipo de clubes por eso para nosotros es fundamental los fondos de inversión de hecho el país que más lobby hizo para la prohibición fue Inglaterra la Premier League pues normal porque él veía que eso era le podía quitar de en medio el camino de crecimiento es importante quedarse con el mensaje de que si nosotros no hacemos esto esto es un círculo vicioso si nosotros no crecemos en televisión a nivel nacional y a nivel internacional seguirán nuestras estrellas y el valor del producto bajará yo he leído por ahí no es que los horarios hay que cambiarlos es una decisión que debe tomar el fútbol español pues vamos a jugar todos el domingo a las 5 a las 4 como antiguamente pero no estarán las estrellas aquí y además surgirá como ya está surgiendo ese riesgo o esa comentarios que se huyen de Liga Europea porque ¿qué es la Liga Europea en el fondo? es la reacción de los clubes grandes del continente de Europa no de Inglaterra sobre todo el continente contra esos ingresos tan importantes que tiene la Premier que amenaza con llevarse a sus jugadores y dicen oye la Juventus el Inter el Milan si mi Liga Nacional no consigue crecer lo suficiente pues me tengo que hacer algo para que no se me vayan los jugadores para que no se convierta la Premier en la NBA dentro de 4 años y eso es un poco la filosofía de esa Liga Europea el por qué nace nosotros como Liga que yo creo que en muchos mercados estamos consolidados y en España igual apostamos porque en 4 años pues estos importes de 1.625 millones de euros que tenemos en derechos de televisión pues perdón 1.663 millones de euros que tenemos en televisión pues se nos conviertan en 2.300 a 2.500 millones de euros con el sistema de reparto que tenemos en España que a veces también ha sido muy criticado bueno antes tenía que ser criticado porque era venta individual o sea ahí no había reparto pero se criticaba porque las diferencias eran importantes ¿no? Tendré que recordar que en el año 2003 cuando nos agrupamos unos números de unos clubes pequeños de fútbol español la diferencia era 1 a 13 entre el primero y el último de la primera división española fuimos peleando porque eso fue de pelea hasta que en el año 2010 la conseguimos reducir 1 a 6 y medio entre el primero y el último ahora es 1 a 3 y medio o sea 1 a 3 y medio es lo que hoy repartimos que en mi opinión es lo que es bueno para que sea competitivo se dice no todavía hay mucha diferencia con Europa porque en Alemania es 1 a 2 en Inglaterra es 1 a 2 y medio menos mal que en Inglaterra es 1 a 2 y medio porque si fuese más amplia los Manchester United los Liverpool tendrían tal nivel de ingresos que es muy probable que hoy las figuras que tenemos del fútbol español y que están en el Real Madrid y Barcelona pues igual no están porque esas ligas hubiesen podido fichar esos jugadores y en España en el reparto lo que hemos conseguido es que nuestros grandes clubes en el cual incluyo Atlético Madrid que se van a ir sumando otros clubes tengan más ingresos tengan ingresos suficientes para poder competir contra la Premier League en el tema y mantener a sus estrellas porque eso que nos permite la liga porque cuando vas a vender la liga por el mundo es importante tener estrellas es importante que los clubes tengan grandes jugadores y es importante por lo tanto que los que tienen nuestros tres ahora yo creo que habrá dentro de poco cuatro grandes clubes mantengan sus estrellas porque eso sube el precio y ganan todos ganamos todos con ese reparto con ese dinero que tengan al mantener las estrellas puedes vender porque si se van del fútbol un día se irán pero si se nos fuesen Cristiano Ronaldo Neymar Messi Garrett Bale pues yo estoy seguro que cuando tenemos que ir a vender por Europa y por el mundo valemos un 40% menos casi estoy seguro sumado a eso lo digo porque cuantas veces se habla de reparto igualitario que está muy mal que Tebas reparte muy mal el dinero que no reparto yo que lo ha hecho el gobierno pero que está muy mal encima le sumas a los horarios no los horarios todos a las cuatro no puede ser pues claro al final el efecto comercial que tendría ese tipo de decisiones además sin duda sería pues de pasar de ingresar 1625 millones de euros a ingresar 600 a tener una cifra de negocios de 2500 con suerte y la Premier con 5900 es evidente que si tu cifra de negocios se reduce es evidente que puedes pagar menos salarios por lo tanto hay muchísimo más riesgo bueno más riesgo no hay la seguridad que se dan a la Premier League o a otras ligas porque la Bundesliga también nos superaría en esa cuestión a veces se dice es que la Premier tiene otro tipo de horarios es verdad pero la Premier lleva trabajando el tema de los horarios del mercado asiático de jugar a la una y media hace más de 12 años sábados y domingos está consolidado y encima los partidos que juegan aquí en España que se ven a las cuatro y media creo que es o a las tres y media cuatro y media perdón que son varios a la vez esos partidos primero no se ven en Inglaterra porque no se retransmite en Inglaterra y se ven en todo el mundo para nosotros una ventaja yo voy a poneros un ejemplo para ir terminando de la dispersión de horarios sobre el mercado español que también se nota en el mercado internacional cuando vende los derechos de las audiencias reciente partido porque esto lo que voy a explicar Chile para todos cuando pones dos horarios juntos jugaron a la vez Málaga Atleti Club de Bilbao Español-Real Sociedad jugaron los dos si no recuerdo el sábado o el domingo a las seis y media de la tarde ese partido en pago recuerdo en pago pues el Atleti Club de Bilbao Málaga Atleti Club de Bilbao dio casi 400.000 espectadores en pago que no se puede comparar con abierto y en y el Villarreal Español dio 70.000 si tú separas esos partidos el Atleti Club da 400.000 o 450.000 y el otro da 200.000 300.000 porque si no lo que estás haciendo es repartir espectadores y esto también pasa en cualquier sitio del mundo y encima la ventaja que tenemos con el tema de los horarios es que a cualquier hora del fin de semana en cualquier parte del mundo me da lo mismo el uso horario se puede ver fútbol español en directo como he dicho antes es la clave de la explotación todo esto va acompañado de estrategias que no tienen que ver tanto con la televisión directamente estrategia digital estamos ya hemos cerrado un acuerdo con Microsoft donde vamos a crear una plataforma que nos va a servir sobre todo el objetivo para craquear todo lo que se habla del fútbol español del fútbol español en redes sociales de todo el mundo para saber si un un señor que ha entrado un chico desde la India ha entrado a la página web de la liga a mirar como ha quedado Leibar y ha puesto un mensaje en Twitter que le gustaba mucho los Asuna y que a su vez en Instagram ha subido una foto viendo la tele de Leibar pues tener datos de todos los que siguen del fútbol español en el mundo de las redes sociales para ir teniendo unos datos más concretos para poder lanzar campañas de promoción de la liga y estar muchísimo más cerca de ellos entonces este proyecto de Microsoft que es un proyecto con una inversión importantísima una de las bases fundamentales lo que acabo de explicar es la capacidad que tenemos que tener para poder conocer nuestros aficionados vamos a trabajar mucho a partir de ahí la estrategia digital nosotros dijimos que hace un año que nuestra estrategia era de 360 grados y de los cuales 180 era el partido en directo y 180 estrategia digital el partido en directo yo creo que los que seguís el fútbol español hoy pues en televisión se ve muchísimo mejor que el año pasado hemos hecho un reglamento de televisión donde hay obligación del césped las famosas gradas juntas que se quejan es que por qué Tebas obliga que se ponga la gente junta de la grada de medio pues oiga esto es muy sencillo el espectador de cualquier sitio del mundo cuando está pasando el canal si ve una grada vacía o ve poca gente en una grada pues pasa si no le interesa a los que van pues me va a interesar a mí pero eso no digo que no vaya la gente al fútbol que acabo de decir que van dos millones más de espectadores el año pasado hicimos récord de asistencia en la historia del fútbol español nunca había ido tanta gente al fútbol español entonces pues eso también es una estrategia en el tema de televisión la digital pues ahora con la herramienta que tengamos en Microsoft va a ir acompañada de juegos de gaming va a ir acompañada de presencia en redes sociales de China pero claro no solo uno puede ir acompañado mira ya tengo la red social ahora nosotros en Facebook tenemos 24 millones de seguidores porque nos hemos pasado los de la liga BVA que tenía el banco claro pero tú tienes 24 millones de seguidores y no sirve de nada sino el concepto del engagement no crece yo tengo que tener 24 millones de seguidores y tener un engagement al menos del 3 o 4% en las acciones que yo haga en Facebook por ejemplo o en Twitter pues también un porcentaje similar para lo cual tenemos que trabajar contenidos tenemos que trabajar con influencers tenemos que trabajar con youtubers tenemos que trabajar con la gente que se mueve en torno del mundo porque es fundamental para poder fidelizar y atraer los aficionados yo sobre todo y termino ya el reto y es lo que he querido explicar y me he extendido más que tenemos con la Premier League es importantísimo y que toda la estrategia que estamos diseñando ahora ya la del pasado control económico sigue pero ya no es estrategia eso es nuestra vida ya del día a día toda nuestra estrategia va dirigida sobre todo al aumento del valor de nuestra competición y evidentemente cuando aumentamos el valor de nuestra competición tenemos que hablar del aumento del valor de los derechos audiovisuales porque es una parte importantísima una media del 70% digo media no todos tienen eso de los ingresos de nuestros clubes entonces estamos trabajando en esa estrategia porque es la liga por el real decreto que he comentado antes tiene la responsabilidad de gestionar esos derechos y evidentemente tenemos que trabajar para que ejeran lo máximo en el mercado nacional y en el mercado internacional nada más y muchas gracias por la atención gracias